Cada quien tiene el poder de tomar decisiones en su vida. Si ellos portaron la camiseta para, no sé, algo de beneficio para la comunidad, yo creo que tendría que pensar. Si yo agarro una camisa de rayado y la pongo nada más por poner para los que no tienen chiste, pero si yo, vamos a pensar, hago una apuesta, cosa que no me gusta, y pierdo, y con esto, si tengo que poner, voy a beneficiar a 50.000 personas, pues no tengo ningún problema. Lo que no puedo es agarrar y andar ahí. La carne asada. La carne asada. Tú, lo loco, con esta panzota, piensas en carne asada.